¿Cómo obtener skins gratis en Warzone Mobile? Yo sé que muchos de ustedes todavía siguen molestos y siguen sin dejarlos jugar pues adecuadamente a Warzone Mobile, yo también pues estamos en las mismas pero eso no quita el hecho de que ahorita aprovechemos de que están regalando varias skins antes de que se caduquen entonces para ello pues son procesos bastante fáciles y sencillos vamos con la primera skin y creo yo que es de las más chidas que han regalado y esta skin es para Modern Warfare y de PC de consola y también para Warzone Mobile entonces vas a poder utilizarla en ambas plataformas ahora primero que nada siempre lo que les digo siempre primero para cada skin, para poder reclamar cada skin su cuenta tiene que estar vinculada, ok? si ustedes ya tienen un perfil creado con su cuenta de Activision pues esa cuenta es la que van a usar siempre para poder desbloquear las skins ahora bien, para este personaje de Monster es muy fácil nada más tienen que entrar al link que está en la descripción ahí les voy a poner skin de Monster, le pican y automáticamente los va a mandar a una página oficial de la página de Activision ponen sus datos de la cuenta de Activision y los va a dejar ingresar y en automático ya estarían otorgándoles la skin de Monster Energy esa colaboración es del personaje BBQ de Modern Warfare 3 para que vayan buscando, ahí está la skin, el aspecto de operador de BBQ ok? y esa es la primera skin vamos con la siguiente, la siguiente skin es otra que están dando ahorita creo que ahorita todavía tienen como 6 horas para poder desbloquear esta es la skin de vapor de Koenig en esta skin pues también es muy fácil y sencillo simplemente requieren su cuenta de Twitch si no tienen una creense una y vinculenla con Activision es muy fácil, simplemente se van a Twitch buscan Call of Duty y van a ver que está en directo se van a meter al directo y les van a aparecer pues ahí del lado derecho en el chat recompensas para desbloquear y ahí les va a dar la información de cómo van a poder vincular ustedes su cuenta de Activision con Twitch los van a mandar a pues a registrarse este su cuenta de Twitch con la de Activision y solito se van a enlazar y nada más tienen que dejar el directo abierto si no quieren estar ahí pueden dejarlo ahí abierto un rato en lo que se van desbloqueando las recompensas tienen que estar viendo 4 horas para que les den el aspecto de operador armas, tarjetas XP y demás les comento esta skin también va a estar en Warzone Mobile y en Modern Warfare de PC de consola entonces se va a poder utilizar en ambas plataformas vamos con la siguiente skin esta skin no es un personaje que posiblemente ya no lleguen a ustedes a desbloquearlo realmente no se pierden mucho es una skin de Soap que es gratis por ingresar pues tantos días creo que son 7 días ya se va a acabar en 4 me parece entonces no creo que les dé tiempo de ser así pues van a tener que pues es que la verdad es que este evento lo mandaron antes de que fuera el lanzamiento global entonces no tengo idea de por qué lo lanzaron ahorita pero bueno esa es la skin que diría yo que ya no la vas a poder conseguir porque probablemente cuando ya veas este video ese evento ya habrá concluido ahora bien vamos con la skin que pues creo que todo el mundo tiene ahorita y es la skin de Ghost esta skin pues era por pre-registrarse en la Play Store o en la App Store si tú ya estás pre-registrado pues nada más tienes que entrar al juego pues enlazar tu cuenta o entrar con tu cuenta de Activision y te va a aparecer una leyenda al inicio del juego que reclames tu personaje o si no pues nada más te vas al apartado de lotes en la tienda y ahí te va a aparecer el lote de Ghost totalmente gratis y creo yo que esas son las skins que podemos pues allí rescatar que son totalmente gratis para Warfare Mobile ahora bien hay otras dos skins que es el mismo Ghost en dorado y otro que es en color rojo carmesí estas skins son de un evento que pues nada más las vas a obtener jugando partiditas ahí están activos unos eventos y con ello vas a poder desbloquearlas eso no tienes que hacer mucho una vez de la comunidad toda la comunidad pues va a participar para poder todos obtener la skin de Ghost dorado y en el evento individual vas a tener que jugar tú tus partidas y ir acumulando tus puntitos y listo bandita creo que esas son todas había una más que es parecida al personaje de Eitan pero me parece que ese evento lo quitaron o no no tengo idea porque ya no me aparece pero antes de de haber instalado la versión global si estaba ese evento ahorita no está entonces creo yo que esa skin no sé qué habrá pasado pero bueno bandita estas son las skins que puedes obtener ahorita en Warfare Mobile así que aprovecha y pues nada les comento no tienes que pues jugar o pues drenar la batería nada más es simplemente registrarse en esas links que les digo y listo ya estarían pues obteniendo skins ahora bien van a poder utilizarla pues hasta que el juego pues haya sido pues ya esperemos mejorado entonces con las actualizaciones que de hecho ya estoy haciendo un videito con respecto a eso para darles información de ello así que no olviden suscribirse es totalmente gratis nos vemos en un próximo videito y bueno bandita pues antes de terminar este video ya se me está pasando que hay cuatro skins más totalmente gratis nada más que el problema aquí es de que a fuerza tienes que jugarlo en computadora xbox playstation lo que tú tengas ya que estas son skins del rankeado y es que en Warfare Mobile no hay rankeado entonces no las vas a poder desbloquear en Warfare Mobile necesitas a fuerza jugar en tu computadora al resurgimiento que está aquí en ranked y tienes que jugar creo que son cinco partidas ganar cinco seguidas y ya te estarían dando pues aspecto para cuatro personajes dos masculinos y dos femeninos en su temática de visitante y local ahí les dejo el dato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!